Ya, su nombre por favor y... Yo soy el sargento Claudio Gutiérrez Fuente, delegado del cuadrante 179, que es donde corresponde la feria José Rieta, la que está haciendo el evento. Ya, ¿por qué están hoy día acá? Bueno, estamos acá, una voz preventiva, digamos, para que no suceda la actividad, digamos, de la fiesta en Chantigal. ¿Qué le ha parecido la actividad? Excelente, una muy buena emisionía, muy buena. ¿No habían estado antes? Bueno, yo primera vez que estoy en este tipo de actividad, tenemos muy buena relación con el señor Raúl, aquí el presidente de la feria José Rieta. Perfecto. Bueno, en general, ¿a usted este tipo de actividad de alimentación saludable con la comunidad? ¿Qué le parece que lo haga la feria y lo esté liderando la feria? Bueno, excelente, 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 a ese vino toda la comunidad, a su cliente, que puede dar a sus pies, digamos, pero es todo un orden y todo lo que se ve, está todo bien, se nota que hay origenio, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.